muy buenas bienvenidos al nuevo vídeo del canal si te vas a comprar una bicicleta de carretera es importante que hagas un stop en el camino y antes de tomar una decisión definitiva pongas tu atención en este vídeo hoy analizo las mejores bicicletas de carretera del mercado para ello he peinado todo el sector y tras realizar un análisis detallado de las diferentes marcas os voy a presentar las opciones más interesantes en relación calidad precio para este 2019 tenemos las bicicletas adecuadas para cada perfil desde las bicicletas de carretera más básicas para aquellos recién iniciados hasta los modelos y los prototipos más exclusivos y agresivos bicicletas de todo tipo y para cualquier presupuesto empezamos fuertes con uno de los apartados más competitivos el de las bicicletas de carretera por menos de 1000 euros en primer lugar tenemos a la gos ni bolet al 2.8 una bicicleta poco conocida pero muy interesante una versión de 999 euros con un montaje en grupo shimano tiagra y con componentes realmente sorprendentes para este tipo de bicicleta ejemplo de ello son las ruedas fsa vision team unas magníficas ruedas para entrenar y preparadas para aguantar largas kilometradas lo mejor de la bicicleta para mí es la estética un diseño agresivo en color negro más propio de bicicletas de gama media alta que de bicicletas de aluminio básicas la verdad es que por menos de 1000 euros no se puede pedir nada más una magnífica opción para que los que buscan una primera bicicleta de carretera o quieran cambiar su antigua bicicleta sin gastarse mucho dinero seguimos con otra marca que parece haber perdido potencia en los últimos años pero que sigue ofreciendo productos de gama media baja realmente interesantes para presupuestos inferiores a los 1000 euros connor nos trae su wrc spirit x tiagra un modelo algo flojo a nivel estético especialmente por sus acabados pero con alto potencial para el usuario la bicicleta viene montada con el grupo shimano tiagra de 10 velocidades y con componentes de la dirección su precio es de 966 euros y está disponible en dos combinaciones de colores negro rojo y negro verde una buena opción por parte de una marca que a lo largo de la historia ha acompañado a miles de ciclistas en sus primeras pedaladas la connor wrc spirit y agra de aluminio pero con horquilla de carbono es una de las mejores opciones para este año otra gran marca que siempre aparece cuando hablamos de relación calidad-precio es cañón en este caso su modelo endurance 6 al y es el que proponemos como alternativa para este segmento de mercado un modelo equipado con shimano tiagra de 10 velocidades y con ruedas mavic action que es lo mejorcito para iniciarse en esto de ciclismo de carretera el modelo está disponible en todas las tallas diferentes colores y tanto para hombre como para mujer el fabricante ofrece en su ficha técnica un peso nada desdeñable de 87 kilos para su talla m con horquilla de carbón aunque lo mejor sin duda es su precio unos increíbles 899 euros que la hacen prácticamente imbatible para este perfil de usuario con este precio aún te queda margen para montar unos buenos pedales o comprarte unas zapatillas sin sobrepasar los mil euros si quieres ver la ficha técnica completa puedes visitar directamente su página web trek es otra gran marca que no ha querido desaprovechar este tipo de usuario la marca americana es consciente de que muchos de estos ciclistas son los que en poco tiempo darán el salto a una gama superior y quiere seducirlos desde el primer momento el modelo trek do man al 4.0 es el nuevo caramelo azucarado de la firma estadounidense que ofrece un modelo bastante completo en torno a un grupo shimano tiagra de 10 velocidades la bicicleta se completa con diferentes componentes bontrager marca de componente streck y aunque por el momento limita mucho la elección de colores con la única opción de un gris metalizado lo compensa con un diseño digno de bicicletas de gama superior el precio de salida es de 999 euros y aunque por 300 euros más ya puedes tener algún modelo equipado con shimano shenshin caso de lado man al 5.0 puede ser una de las mejores alternativas para profundizar en el ciclismo de carretera como no podía ser de otra forma las bicicletas de decalón betwin tenían que aparecer en esta lista la betwin ultra 900 af y la ultra af 920 son las elegidas para este post podemos considerar a los 920 como la versión mejorada de la 900 empezamos con la betwin af 920 un modelo que con su descuento del 17% por primera vez ha bajado el listón de los mil euros y que a nivel de componentes no hay ninguna duda de que es la mejor de todo el mercado por 999 euros es la única marca de bicicletas que ofrece un montaje con grupo de transmisión shimano tegra y con ruedas mavic cosmic elite otro tema puede ser el cuadro de aluminio bastante pesado que deja la bicicleta en un peso total de 85 kilos sin pedales pese a todo es una bicicleta más que digna para profundizar en el ciclismo de carretera y disfrutar del cicloturismo por otro lado el modelo que lleva más tiempo en el mercado y que también ha vendido gran cantidad de unidades es la betwin ultra 900 af de calón ha rebajado un poco más la bicicleta que actualmente se puede adquirir por 799 euros el montaje viene a cargo del grupo shimano 105 y de unas ruedas mavic axiom una buena opción aunque por tan solo 200 euros más te recomiendo que te decantes por el medio modelo betwin af 920 mucho ojo con de calón que ha presentado su nueva marca de bicicletas van rachel en nuestra página web puedes encontrar más información cerramos el apartado de mejores dos bicicletas por menos de mil euros con la giant content 3 una bicicleta que realmente sencilla pero que en este caso está claramente muy por debajo de los mil euros su precio es de tan solo 699 euros y aunque el montaje shimano claris es muy básica puedes cumplir con creces con las expectativas de ciclistas que utilicen la bicicleta esporádicamente caso por ejemplo de las que lo utilicen durante el fin de semana también se podría llegar a utilizar como segunda bicicleta para ciclistas que tengan una segunda residencia y no quieran tener que transportar la bicicleta cada fin de semana giant aprovecha su propia marca de componentes para ajustar al máximo su presupuesto al igual que trek es consciente de la importancia de rebajar el margen para tratar de financiar fidelizar este tipo de clientes que posteriormente pueden ser compradores potenciales de modelos de gama superior entramos en el que seguramente es el segmento más competido del mercado existen gran cantidad de bicicletas de carretera por menos de 2.000 euros pero no todas son igual de interesantes aquí es donde os planteo en la mayoría de las marcas el salto del aluminio al carbón en este apartado vuelve a aparecer con fuerza a la marca caña la marca que recordemos únicamente vende por internet tiene su modelo endurance 8.0 como una buena punta de lanza para presupuestos inferiores a los 2.000 euros la bicicleta con sus mil 899 euros bien equipada con todo el grupo de transmisión shimano ultegra y con un juego de ruedas dt suis más que aceptable el peso final de la bicicleta es de 75 kilos y está disponible en dos colores negro y rojo para el mismo presupuesto cañón ofrece la alternativa de la endurance 7.0 una versión idéntica pero que incorpora frenes de disco en detrimento del grupo de transmisión que pasa de ser un shimano ultegra hasta un shimano 105 para personas que busquen un diseño algo más agresivo se ofrece también la ultimate 7.0 con grupo shimano 105 y con frenos de disco recordemos que la geometría de la del modelo ultimate es algo más aerodinámica que la de la familia endurance una familia enfocada hacia la comodidad y el gran fondo en una línea muy similar a la anterior giant ofrece su gama tcr advanced 2 por un lado tenemos la tcr advanced 2 normal con cuadro de carbono puentes de freno y todo el grupo de transmisión shimano 105 por unos interesantes 1.649 euros por apenas 150 euros más tienes la misma bicicleta de carbono pero con frenos de disco la tcr advanced 2 disc es de las mejores opciones del mercado con freno de disco por debajo de los 2.000 euros una bicicleta que a nivel estético está realmente trabajada y con los 200 euros que le quedan para llegar hasta los 2.000 aún le da para hacerle algún retoque más que interesante otra marca muy competitiva a nivel de relación calidad precio es scott la marca nos presenta para esta nueva temporada la nueva scott adic 10 una bicicleta de 1999 euros que viene equipada con todo el grupo de transmisión shimano utegra y que gracias a los componentes sincros se sitúa justo en la línea de los 2.000 euros la bicicleta está disponible en una combinación corporativa de colores negro y amarillo y cuenta con un modelo inferior la scott adic 20 que es la misma bicicleta pero con componentes del grupo shimano 105 su precio en este caso es de 1.699 euros el único hándicap para ambos modelos es el peso una bicicleta con grupo ultegra de 7,7 kilos se podría considerar algo pesada para aquellos que busquen una bicicleta de cartera de carbono con shimano ultegra por debajo de los 2.000 euros otra opción a tener en cuenta es la focus izalco race 9.8 un modelo que sin ser para nada espectacular desde el punto de vista estético es más que fiable el cuadro de la horquilla son totalmente de carbono y el cableado de todo el sistema es totalmente interno el modelo lleva bastante tiempo en el mercado y aunque hace poco ruido a nivel mediático es una opción de garantías está disponible en negro y en rojo y su precio es de 1999 euros marca española que entra en la lista como opción para presupuestos ajustados la verria velador 8m ofrece un cuadro de carbono con un montaje mixto entre shimano utegra y rotor 2d la bicicleta desde el punto de vista estético también está muy trabajada y se puede adquirir en cuatro colores distintos negro mate celeste y el verde propio de la marca su precio es de 1999 euros y se complementa con unas ruedas vision team de perfil 30 y con otros componentes como la potencia o la tija del silín de la prestigiosa marca zip si os ha gustado el vídeo y queréis la segunda parte en la que utilizaré las mejores bicicletas de gama alta suscribiros y darle un buen like al vídeo por dudas y sugerencias podéis comentar lo que os apetezca en el apartado de comentarios nos vemos muy pronto y Gracias por ver el video.